No te asombre, si te digo lo que fuiste, publicaste con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente, piensado como nunca me sentí Y por esta cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca no te vi Y por esta cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca no te vi Amor de mis amores, reina mía, que dijiste que no puedo contemplarte sin poder vestir Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no te lembre nunca Amor de mis amores, si dejaste de quererme, soy cuidado que la gente de todos se entera Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no puedo contemplarte sin poder vestir Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no puedo contemplarte sin poder vestir Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no puedo contemplarte sin poder vestir Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no te lembre nunca Amor de mis amores, si dejaste de quererme, soy cuidado que la gente de todos se entera Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no puedo contemplarte sin poder vestir Y a qué pagas mal, a mi cariño tan sincero, lo que cumplirás, que no puedo contemplarte sin poder vestir Y una mujer que me suele, le burlará de mí que nadie se puede sentir, le burlará de mí que nadie se puede sentir.